El objetivo de la cuaresma para los yaquis es el de hacer penitencia por la muerte de Jesús, por lo que muchos participan en las tropas de fariseos o chapayecas, para pedir o dar gracias por un favor cumplido. Cada uno de los que sirve debe hacerlo por tres años consecutivos, e incluso hay quienes se comprometen y lo son de por vida. Pues es un respeto, lo sientes, y sientes cuando sirves a Dios, porque ahí hay que servir a Dios espiritualmente, sales limpio, te liberas. Portar la máscara implica alejarse del mundo material. Antes de enfundarse en ella se coloca un rosario en el cuello, introduciendo la cruz entre los dientes para no hablar mientras se tiene la máscara puesta. En estos 40 días ellos recorren pueblos y ciudades, danzando para reunir provisiones para llevar a la ramada, donde se encuentran las autoridades eclesiásticas, las cuales sustituyen a las autoridades tradicionales durante la cuaresma. Y no debes de cometer faltas porque ellos te aplican el castigo, y los que son tomadores o los que tienen problemas, los 40 días no tienen que hacerlo, porque en caso de que lo hagas, te agarran. Lo hacen arrastrar la cruz en mis tiempos, de chamaco en pótamo. Vi que le hicieron arrastrar la cruz como Jesucristo. Te hablo de 40 años atrás, que antes era muy delicado, era un respeto para las autoridades eclesiásticas. Cecilia Aro, Meganoticias. Noticias.